Tina Turner, la cantante, compositora, bailarina y actriz que ha sido considerada la reina del rock durante décadas, ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kuznach cerca de Zurich, Suiza. Con ella el mundo pierde a toda una leyenda de la música y un icono indiscutible para millones de seguidores. Nadie como ella ha conseguido con su torrente de voz y la energía de sus piernas combinar el soul con el rock and roll. Tina Turner se retiró del mundo de la música en 2009 dejando atrás 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y todo un legado musical. Además obtuvo 21 nominaciones a los premios Grammy de las cuales ganó 8 estatuillas. Salvaje, desenfrenada, carismática y potente, la cantante ha estado presente en la escena musical durante décadas, incluso para las nuevas generaciones, gracias al éxito de Tina, el musical de Tina Turner, realizado en colaboración con ella misma y que también se representó en la Gran Vía de Madrid durante un año y medio.